¿Qué tal? ¿Qué tal gente? Excelente día. Pues aquí vamos una vez más con un pequeño video de emprendimiento, más bien para checar un poco nuestras finanzas, para tenerlas en regla. Necesitamos, ustedes siempre saben que necesitamos tener todo en orden. Si tenemos las cuentas claras, si tenemos los números claros, va a fluir muy bien. Vamos a saber cuánto es nuestro crecimiento, vamos a saber cuánto es lo que estamos gastando y cuánto es lo que estamos desperdiciando. Porque a veces los números, por no verlos, no se ve reflejado varias cosillas, que son como el gasto hormiga y todo eso. No se ve reflejado si no lo ponemos en práctica. Y pues ahorita vamos con este extraordinario programa. Este programita se lo aventó un chavo que hace videos de YouTube. Yo lo sigo. Su canal se llama Trabajar desde casa. Y en serio, excelentes tips. Me ha salvado la vida dos, tres veces. Y es que te enseña prácticamente a cómo ser un emprendedor desde tu casa. Aquí el Excel ya se tardó un poco. Como que está medio lenta mi computadora. Pero pues no importa. Vamos a seguir platicando. Entonces, trabajar desde casa. Les voy a dejar la paginita por acá arriba. Les voy a dejar su canal. Ahí para que lo chequen. Y se los recomiendo mucho. Él me pasó este programa que se llama Finanzas. Tiene un video dedicado a él. Se los voy a dejar por acá también para que lo chequen. Es la fuente original. Y pues vamos a ver este programita. Acá pues vamos a empezar con las pestañas. Aquí tenemos todas las pestañas de los meses. Y pues vamos a empezar. Vamos a empezar con el mes de enero. Aquí en estas pestañas el único dato que se modifica es el que está aquí adentro. Es el que va adentro de esta celda. Que son los ingresos que tuviste. Por ejemplo, yo en dividendos tuve 100 esta semana. Tuve 100 esta semana. Y pues aquí vamos a ver reflejado esos 100. Vamos a ver reflejado el ingreso, el gasto y el ahorro que me quedó. Pero ¿dónde se van los gastos? Los gastos están acá abajo. Tenemos dos tipos de gastos. Se divide en dos facciones. Los gastos básicos del hogar. Los que son una fuercita. Alimento, luz, gas, agua. Y pues los gastos que no son tan obligatorios, pero que igual valen. Esta formación es escuela, transporte, ocio. Todos los gastos que tengamos de ese tipo. Y pues ya se habrán dado cuenta. Yo tuve un ahorro mensual de 554 pesos. Todavía no se acaba este mes. Vamos en la semana 5. ¿Cómo sé que es la semana 5? Porque aquí es la primera hilera. 1, 2, 3, 4. Y la quinta semana. Acabamos de entrar a la quinta semana. Hoy es lunes 28 de enero. Y pues aquí este dato quedaría aquí. También el gasto que hagamos ese día. Si fue un gasto alimenticio, pues gastamos 100 en el alimento. Y así sería este show. Aquí podemos borrar este dato para que quede como antes. Cuando ya hayamos terminado este mes, que ya registramos nuestros gastos y nuestros ingresos, nos vamos al que sigue. Y está totalmente limpio. Ya ven que en esta zona es para poner nuestros datos. Entonces aquí vamos llenando con cantidades numéricas. Si pasa esto, esto de los gatitos, es porque o tienen mucho zoom o el texto no cabe. Si yo hago esto para acá, le voy a dar espacio al texto y ya me lo va a mostrar. Vamos a dejarlo como estaba. Ya que vimos que es una cuestión de zoom. Si le acerco el zoom, ya me muestra los números. Aquí lo voy a borrar, pero ustedes lo van a ir llenando y les va a ir reflejando sus gastos. Igual con marzo, abril, mayo, todo, todo. Hay que llenar todo. Lo consiguiente después de diciembre está en global año. Aquí vamos a ver el reflejo de todos los meses. Acá está arriba. Este es el logo de trabajar desde casa para que lo ubican ahí en YouTube. Aquí tenemos los ingresos, los gastos y los ahorros de cada mes. Aquí se ve reflejado los de enero, que son los únicos que he estado llenando. Y aquí tiene algo muy importante, Banda. Este programita más que nada es para forzarnos a hacer un tipo de ahorro. De estos 454 pesos se va a repartir a un ahorro de 140 pesos. O sea, 140 pesos de estos 454 va a ser para ahorrarse, que son estos que vemos reflejados en la barrita verde de nuestra gráfica. Esta gráfica es simplemente de esta parte de arriba. Es para que la veamos en gráfico y que sea un poquito más amena la experiencia. Aquí está lo que les decía. Nuestra cantidad total, que en este caso es 454, se va a repartir en estas bolsas de ahorro. Perdón, perdón. Nuestra cantidad total, nuestro ingreso total, esta cosa de acá, los 1261 pesos, se van a repartir entre estas cuentas. 630 para básicos, que es el 50%, 19% para ocio, 1% para donaciones. Estas donaciones se dan cada año, por eso es el 1%, para que se vaya juntando y no nos afecta mucho. Libertad financiera es para hacer reinversión y el ahorro, pues, es un cojín de dinero que ahí va a estar siempre. Si se fijan, si hacemos la sumatoria de todo esto, nos debería de dar nuestros 1261 pesos. Pero yo ya tuve gastos y los gastos se ven reflejados más para acá, más para abajo. Aquí están todos los gastos, gastos de formación, básicos, ocio y donaciones. Aquí tengo estos gastos reflejados y se autorrestan de la suma total. Por ejemplo, yo llevo 317 de gasto en básicos y se le resta la cantidad total de 630. Me quedan 313 para poder gastar. No me queda nada en ocio, es más, estoy endeudado. Aquí tiene una condicional que nos dice que si es menor de 1 va a estar endeudado y si es mayor a 1 va a estar estable. Entonces, aquí me dice que estoy endeudado porque ya gasté más de lo que debería y no me preocupo porque si sigo trabajando, el 19% de esa cantidad total de ese trabajo que hice se va a meter aquí y me lo va a recuperar. Ayer pagué 60 pesos de mi escuela y no me alcanzaba. Si se fijan aquí ya está desbalanceado. Entonces ya debo 50 pesos. Esos 50 pesos los tengo que recuperar esta semana y tengo que recuperar los 60 para pagar la próxima. Si nos vamos a enero vemos que en formación yo tengo 60 pesos cada semana. Eso cuesta mi escuela. Yo voy a una escuela abierta. es el plan de 22 exámenes de secundaria abierta de aquí de México. Entonces cada semana me cobran 60 pesos. Antes pagaba 60 pesos cada semana y 160 cada mes porque habían exámenes de 80 pesos cada uno. Yo tramito unos dos exámenes por mes. Entonces 80-80 son 160. Pero gracias a nuestro presidente querido Andrés Manuel López Obrador pues ya los exámenes todo este año, todo el 2019 son gratis. Todavía no sé el próximo año cómo va a estar el detalle pero yo creo que es más que nada para llevarlo un poquito controlado. Yo creo que van a ser gratis también pero este año ya está dicho. Van a ser gratis. Así que aplíquense. Si alguien quiere entrar a la secundaria abierta está facilísimo y como es el sistema de 22 exámenes pues no vas a ser todo un analfabeta. Te van a enseñar. Es como año y medio de aprendizaje. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que hay muchos sistemas que son de un solo examen y yo no creo que aprendas igual lo que se aprende en 5 meses a comparación a lo que se aprende en 2 años. Entonces yo más que nada quise agarrar este plan para aprender bien porque quiero seguir mis estudios. Entonces ya saben, si se quieren meter a la escuela y si no quieren estar tan presionados, métanse a este sistema de 22 exámenes. Muy fácil. Tiene validez nacional. Tú puedes pausarlo y seguirlo en donde quieras. Son 22 exámenes entonces puedes acabar la mitad en un tiempo y la mitad en otro. No sé. Como tú quieras. Pero está excelente. Se lo recomiendo mucho. Y pues ya vamos. Seguimos con global año. Aquí en global año pues ya saben, aquí se va a ver reflejado los gastos que tuvieron en ocio. Solo lo escriben acá. Por ejemplo en ocio voy a escribir unos 500 varos para que se vea la diferencia. Ahí está 500 en ocio. Aquí se me hace la sumatoria total. Si le doy a F2 me muestra que está sumando todo esto y lo está poniendo aquí. Si me voy a global año, vemos que en ocio ya se me aumentó 500 pesos. Y que aquí ya debo 500 pesos porque yo no tengo esa cantidad para solventarlo. Entonces aquí ya tengo esos 500 pesos. Aquí ya me la suma. Igual si le doy F2 me dice que va a sumar una cantidad total. Que es esta que está acá. Y esta que está acá pues me va a sumar todo esto. Es un reflejo. Es un reflejo. Ustedes pueden modificar este programa como quieran. No hay límite. Mejórenlo. Para estar todos conectados. Si me lo pasan mejorado yo lo puedo mejorar más y se los vuelvo a pasar. Este yo ya lo modifique. Antes no tenía esto de dineros. Antes este programita no tenía nada de esto. Yo se lo agregué. ¿Por qué? Porque yo pienso que es necesario. Esto de dineros. Aquí te dice cuánto es tu dinero real. Porque una cosa es lo que está aquí reflejado en la pantalla de Excel. Y otra cosa es lo que tú tienes realmente en tu bolsa. Entonces esto yo es lo que tengo realmente en mi bolsa. O sea lo que tengo ahorrado. Y esto de abajo es lo que me dice Excel que tengo. Uf. Aquí ya me está pidiendo las actualizaciones. Creo que lo voy a minimizar. Porque me va a interrumpir este tema. Y pues ya. Aquí tengo mi dinero real. Y aquí es lo que tengo para básicos y para ahorro. Solo que como aquí le modifique esto. Se lo voy a dejar como estaba. Para ver nuestra cantidad real. Muy bien. Aquí está. Yo tengo 439 pesos en dinero real. Y en básico. En dinero que no es real. Yo tengo 313. Que es esto que está acá. Es lo que me quedó de lo que yo ya he gastado. De esta cantidad final. Entonces son estos 313. Y yo tengo 140 para ahorro. Que son estos que están acá. Entonces. Si sumo estas dos cantidades. Me da entre 459 y 460 pesos. Eso quiere decir que me faltan como 15 pesos. Estos 15 pesos. Yo no los tengo realmente. Entonces me faltan. Aquí me está diciendo que me falta. Me falta. Para completar este dinero real. A pesar de eso. A pesar de que yo no completo el dinero real. Yo puedo prestar dinero. Porque tengo un ahorro. Respectivamente de este ahorro. Yo puedo prestar 48 pesos. Este de resto y préstamo. Yo también se lo agregué. Y me dice. Yo cuánto puedo prestar. Dependiendo a los ingresos que voy teniendo. Si yo tuviera más ingresos en ahorro. Si yo tuviera unos 1200 pesos en ahorro. Yo podría prestar casi la mitad de eso. Y al estar prestando dinero. Yo podría cobrar. Yo podría cobrar un pequeño interés. De un 5%. De un 1%. Y aunque sea de un 1%. Voy a estar ganando. Aquí si por ejemplo. Si yo tengo esos 48 pesos libres. Yo le puedo prestar 41 pesos a. A loco por ejemplo. Y ya me dice que ya no puedo prestar. Que ya solo puedo prestar 7 pesos. Entonces ya. Ya voy. Yo ganando dinero. Y se me va a ir haciendo grande. Aquí la suma. Y cuando me los paguen. Yo puedo borrar aquí. Y ya voy a tener más dinero. Todavía. Si se fijan. El neto también reacciona. Aquí en el neto. Ya me dice. Si yo presté 50 pesos. Me dice el dinero real. Que me queda. En realidad. Pero muy bien. Ya está. Ya está. Esta parte. Está muy. Muy. Muy fácil. Ahora. A qué me refiero. Con libertad financiera. Esta parte. Este apartado. De 10%. Es para reinvertir. Entonces la libertad financiera. Son estos 126 pesos. Que tengo aquí. Me los va a poner en el total. Y en el total. De libertad financiera. Aquí hay un truquito. Para tener ingresos. Lo que sigue de Global Año. Es activos pasivos. Vámonos. Aquí en activos pasivos. Está reflejada. Nuestra libertad financiera. Como lo pueden ver. Nuestros 126 pesos. Y el total que tenemos. Para invertir. Si yo tengo un pasivo. Por ejemplo. De una plancha. La plancha. La compré el primero. Y me costó. 100 pesos. 126. Vamos a ponerlo. 120. Me costó 120. Pero tienen que ser negativos. Muy bien. Aquí ya me sale. Que el total de mi libertad financiera. Ya son 6 pesos. Porque ya me gasté 120. Pero. ¿Qué les parece? Si con esa plancha. Que compré. El día 2. El día 2. La renté. Y me dieron 33 pesos. ¿No? Ya recuperé. ¿No? Ya recuperé un poco. Vamos a ponerle renta. Después. El día 3. También saqué 33. El día 4. La volví a rentar. El día 5. La volví a rentar. Cada día. La renté en 33 pesos. Y adivinen qué. Ya he recuperado. Mi inversión. Ya recuperé mi inversión. Aquí el gasto se pone. El pasivo se pone en número negativo. El activo se pone en positivos. Si yo le borro aquí un poco. Y acá otro poco. No pasa nada. Esta balanza de aquí en medio. Tiene que estar mal configurada. Ah mira aquí está. Aquí tengo el gasto. Es lo que me costó. Es el precio. Y aquí tengo los ingresos. Le voy a dar enter. Y vamos a mover esto para acá. Muy bien. Ya está. Ya está. Como les iba diciendo. Yo me gasté 100 pesos. 120 en una plancha. Vamos a borrar esto de acá. Yo me gasté 120 en una plancha. Yo tengo 126 de total en libertad financiera. Aquí están estos dos reflejados. Yo me gasté 120 en la plancha. Ya solo me quedan 6. Aquí me sigue dando este reflejo. Pero es para que yo sepa cuánto debería de tener en total en libertad financiera. O sea lo que se ha ido acumulando de mis ingresos cada mes. Esto es lo que se ha acumulado de mis ingresos cada mes. Y esto es lo que ya me gasté. Y lo que ya me quedó. Entonces yo el día 2 la renté por 33 pesos. La balanza se va equilibrando. Aquí tenemos la balanza que me dice que estoy 87 pesos por debajo. 88, 87% por debajo. Por debajo de la ganancia. Entonces yo la rento al siguiente día. La vuelvo a rentar. La balanza se va acomodando. Yo tuve este gasto pero ahora estoy teniendo un ingreso. Volví a rentar la plancha. Se la rento a mis vecinos para que planchen su ropa y no se tenga que comprar una. A lo mejor el vecino la prestó y no se tiene que comprar una. Solo necesita una plancha y la está rentando por 33 pesos al día. Y al siguiente día la vuelvo a rentar. Pasado el cuarto día ya mi balanza ya me está diciendo que ya voy en números positivos. Ya me está diciendo que ya voy ganando algo. Porque en la sección de activos se ponen los ingresos y en la sección de pasivos los gastos. El precio o el gasto. Aquí no es un gasto porque yo no estoy gastando nada. Si se me llega a descomponer la plancha pues voy a gastar. Pero por ahora no hay cabida para eso. Si sigo rentando la plancha voy a seguir ganando dinero. Y así sucesivamente voy a seguir ganando y solo hice yo un pago. Entonces para eso es esto de activos pasivos. El total de estos 171 pesos se me van a ver reflejados en. Perdón. Se me van a ver reflejados en el global año. Este es el total que yo tengo de activos pasivos. Que es lo que se ha juntado del 10%. Y este es el total de la libertad financiera. Perdón, perdón, perdón. Este es el total de la libertad financiera. Este de aquí. Y este es el total de la libertad financiera. Pero ya con los egresos que yo he tenido. Y como ven el ahorro pues es más. Y ya debo más de dinero real. Porque puse un activo que yo no tengo en realidad. Entonces me voy a regresar para borrarlo. Estos datos se pueden borrar. Sin ningún problema. No van a afectar a nada. Y vamos a quedar de nuevo como estábamos. Y con la balanza en cero. Entonces en global año ya me sale normal. Debo 15 pesos. Ya no debo 60. Claro. Cada vez que hagan aquí por ejemplo. Si hicieron aquí un gasto de 100. Si aquí hicieron un gasto de menos 100. Y aquí en global año pues ya le dice que deben 85. Aquí le deben de poner también el gasto de 100. 439 menos 100 son 339. Y aquí se arregla la balanza. Y ya dice que otra vez debo 15 pesos. Entonces todo lo que ven reflejado en activos pasivos. O en febrero, marzo, abril. Todo lo deben de reflejar también aquí en neto. Con que lo pongan aquí en neto. Cuánto dinero tienen. Y cuánto dinero se fue. Y cuánto llegó. Pues todo va a ir muy bien. Vamos a dejarlo como estaba. Y volvemos normal. Yo tengo 439. Me faltan 15. Y todo está perfecto. Esos 15 se recuperan. Los 15 más que nada es por este tipo de deudas. Que son negativas. Pero son deudas del año pasado. Entonces es menos 15. Pero porque ese dinero se quedó allá. Si lo recupero este año. Pues lo voy a compensar. La actualización ya me dice que en 10 minutos. Pues no, carajo. Bueno, sí en 10. Ya voy a acabar, ya voy a acabar, ya voy a acabar. Lo último es resto del año. Perdón, resumen del año. Aquí solo va a ser un reflejo de todo, de todos los ingresos y los gastos de todos los meses. Y pues con una pequeña balanza, ¿no? Si yo aquí le doy F2 a la balanza, me dice que está restando esta cantidad por esta. Y así me va diciendo como, ¿qué tal voy en el resto del año? Y pues es todo, gente. Es todo por hoy. Espero les sirva mucho. Espero sus likes, sus comentarios. Díganme, ¿qué les pareció? Díganme, ¿cómo van? ¿Cómo van con su balanza? Y pues este último pestañita es del registro. Pero yo no lo quise hacer porque es mucho trabajo. Este yo también se lo agregué. Y es estar registrando todo, ¿no? Cada, cada, cada paso que das. Estar registrando cada gasto y cada ingreso. Ingreso, perdón. Y pues con su balancita, ¿no? Cada, cada, cada uno con su balanza. A mí no me gustó. Este sistema se me hace muy robusto. Hay que escribir mucho. Y no tengo tiempo para eso. Entonces ya lo dejé de hacer. Ya no quise hacer esta balanza. Mejor sigo aquí anotando todo. Todo como normalmente. Como normalmente se hace, ¿no? Y pues ya creo que es todo. Acá tenemos otra gráfica para ver nuestras proporciones en cuestionario. A ahorro. Esta es la gestión del ahorro. Por ejemplo, tenemos aquí un ahorro de 63 pesos. En el ahorro. Y aquí están los 63. Es un reflejo de lo que tenemos. Ya considerando las restas. O sea, estas restas. Y pues eso es todo, gente. Excelente día. Los quiero. Nos vemos. Y vamos a ver qué sale. Aquí les voy a dejar el canal de... De trabajar desde casa para que se avienten sus videos. Nos vemos.